Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana. Bajo la conducción y dirección de Israel Valentín, el rey de la cumbia colombiana. De la buena música, se murió Carlos Román, se murió Carlos Román, se fue nuestro compañero. Con sabor a colombiana, quítate grupo musical, quítate grupo musical, hechas que estés en el cielo. De la cumbia, indios perraco de la cumbia, no te dejarán de oír, porque quedaron grafadas, como esta que dice. De la cumbia, indios perraco de la cumbia colombiana. De la cumbia, indios perraco de la cumbia colombiana. De la cumbia, indios perraco de la cumbia colombiana. De la cumbia, indios perraco de la cumbia colombiana. Yo no digo nada, que lo diga otro, yo no digo nada, que lo diga otro, 40 años nos expanden ya en este ambiente. ¿Qué te puede pasar a ti? ¿Cómo me puede pasar a mí? Esto te puede pasar a ti, ¿cómo me puede pasar a mí? El señor José Reyes Valentín, el señor José Reyes. Este bicho se rayó, este bicho se rayó, este bicho se rayó, este bicho se rayó. Empújale que empújale que empújale la aguja, empújale que empújale un poquito, empújale que empújale un poquito. ¡Currutá, currutá! ¡Currutá, currutá! ¡Currutá, currutá! ¡Currutá, currutá! ¡Currutá, currutá! ¡Currutá, currutá! ¡El Dios me lo que me convierta! ¡Pero mira cómo la goza! ¡Currutá, currutá, currutá! ¡Currutá, currutá!